¿Cómo están amigos de Pokémon Master? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan Brejos y hoy voy a hablarte del tablero de Saitan que casualmente ha salido y sabemos que es prioridad para el evento, bueno, nuestro primer ranking mundial que a muchos no les gusta porque tienen que enfadar o tienen que tirar gemas por Pokémon que no son fair to play, sino que son, pues, play to win, o sea que tienen que pagar Claro que sí, dinero, tú sabes que el dinero no es todo en el dinero En fin, lo que importa es que le he creado esta hermosa plantilla Bueno, aquí no presento el tablero nivel 1, pero obviamente se lo voy a mostrar en este vídeo para que aquellos que le saquen una sola copia, aquellos que le saquen 2 y 3 pues ya tienen muchas más opciones para armar tablero Así que tienen esta plantilla, al final se las voy a dejar, no hay ningún problema solamente para que la vean desde el inicio si la quieren directamente pero quiero irme directamente con Saitan, con Z de todo Nunca está de más tener un toque personal, o sea, yo puedo darle una opción y si a usted le gusta otra casilla o le gusta atacar de otra forma ustedes pueden tomar su propia creatividad No tengo problema con eso, simplemente estas son opiniones que yo tengo acerca de los tableros compi Bien, del tablero nivel 1 es súper básico Miren, estas dos casillas de aquí son las únicas que no voy a tocar Las voy a eliminar, voy a rellenar todo, voy a tratar de llenar esta vaina rápido No más bien Y listo, aquí tienen el tablero listo, lleno, completico Y como lo he dicho al principio, estas dos casillas de aquí eran las únicas que no voy a tocar El tablero está súper básico, literal te da la opción de llenar casi todo el tablero Tenía alrededor de un tablero así, pero bueno, vámonos al tablero nivel 2 Bueno, ahora sí, vámonos con esta casilla amarillita de acá Que es crítico feroz ¿Qué hace? Tiene una probabilidad moderada de aumentar el ataque del usuario Cuando él tiene un golpe crítico, o sea, cuando sacian ataque con un crítico Pues su ataque se le va a subir Es una probabilidad, no es que siempre pase Y claro, tenemos que darle un movie refresh a Tajo Supremo ¿Por qué? Porque nos da estas 4 pinches barras de movimiento Y obviamente necesitamos que este ataque sea un poco más fluido Que no nos detenga o que nos tengamos que esperar porque la barra esté en carga Y eso lo vamos a llenar por una casilla de velocidad Y por una casilla de ataque Estas dos azulitas aquí Bien, estamos en nivel 2 y yo quiero hacerlo un poco balanceado No quiero irme solamente por el lado de metal También me quiero ir por el lado saboteador Y me voy pues por el lado de ataque Hada Que esto es Carantoña Refresh Y también a nivel 2 ya tenemos la casilla acá abajo Que es como Carantoña Granuja Lo que hace es que aumenta las posibilidades de reducir los valores estadísticas En este caso Carantoña baja el ataque Pues aumentamos las posibilidades de que Carantoña baje el ataque del rival Vamos a meterle un Carantoña Power Y vamos a meter esta casilla que me encanta Pero no siempre la puedo usar Ejemplo, en nivel 2 es tan relajado Puedo usarla Y la voy a conectar con esta casilla de acá ¿Qué hace esta casilla? Pues es un movie refresh Para... Estoy listo para atacar Si bien saben Eso es lo que hace Es que baja el indicador de movimientos Y pues podemos hacer un movie O un sim movie mucho más rápido Entonces Entre más refresh tenga esto Más bajaremos el indicador de movimientos Y listo Queda 60 de 60 Ya he explicado cada parte Está muy bien a nivel 2 Me encanta Ok Voy a armar 3 tableros a nivel 3 Empezando por un tablero basado para Carantoña Aquellos que quieran atacar un momento específico con un tipo Hada Vamos a usar a Zacian Para que sea atacante de tipo Hada Miren Fíjense aquí Aquí le he cambiado He colocado a nivel 3 Tengo el mismo tablero de nivel 2 Y solamente le voy a cambiar algo Le voy aquí Como nada más quiero atacar con Carantoña Y no quiero atacar con un ataque metálico Pues voy a eliminar esta casilla de acá Estas dosis se van a quedar Y voy a armar Ok Voy a quitar esto Voy a quitar acá Que le voy a agregar O sea si es casi casi lo mismo Simplemente Le estoy metiendo esta casilla Que lo que hace es un super duper efectivo para Carantoña O sea Si el rival es débil al tipo Hada Pues Carantoña va a pegar un poco más fuerte Vamos a aumentar el poder de Carantoña Aumentamos Carantoña Aumentamos Carantoña Que me estoy cagando aquí Pero lamentablemente tengo que renunciar a la casilla que más me gusta Que es pues estoy listo para atacar Pero a cambio Se supone que estoy enfocándome simplemente en atacar con tipo Hada Ok Esta es la idea base Si ustedes ven que le hace más viable tener esta casilla Simplemente eliminan No sé Casillas de Carantoña Y ahí ven una opción que le encaje perfectamente Pero de momento yo lo dejaría así Porque me da 60 de 60 Y se supone que este tablero es basado para atacar con un movimiento de tipo Hada Dado la situación de que no hay muchos Eso ya es para un evento futuro Bien Ahora vamos a darle refresh Y bien Lo he dejado casi como lo tenía con el movimiento Carantoña Pero ahora me voy a basar solamente en movimientos de tipo metálico Y eso obviamente incluye a Tajo Supremo Voy a llenar toda la casilla de Tajo Supremo Porque bueno Quiero atacar con un movimiento metálico Y pues esta casilla de acá la voy a quitar Voy a meter esto acá Voy a meter Oh sí Voy a meter un refresh doble Bueno en este caso Dos de este Más dos de este Sería Movil Refresh de Tajo Aéreo Más cuatro Eso asegura prácticamente De que siempre que ataquemos con No sé Tajo Aéreo Tajo Supremo Perdón La barra de movimiento esté siempre Prácticamente siempre llena ¿Por qué? Porque tengo acá dos refreshes de movimiento de Tajo Supremo Y aparte una de sus habilidades también aumenta la barra de movimientos cuando él ataca Así que tenemos muchas posibilidades de tener siempre la barra llena Y para un ataque que es muy pero muy fuerte A ver Que me la estoy cagando Hay algo aquí que se me está yendo Ok Sí Ya me acordé Y la cagamos Porque tengo que renunciar a la casilla que me gusta Que es estoy listo para atacar En este caso no estoy listo La tengo que renunciar a ella Si lo que quiero es enfocarme solamente en ataques metálicos Ahora bien Vuelvo a decir Si ustedes quieren Tener esta casilla Que yo se la recomiendo Sí o sí Ustedes pues simplemente renuncien a una que otra casilla por ahí arriba Que esto es una estafa Porque miren Esta me da cinco puntos de energía Y solamente me da dos puntos para Pues Tajo Supremo Ahora bien Ya renuncié a ella Voy a meterle casillas de ataque Esta me da más cinco de ataque Y esta casilla acá me da más cinco de ataque Este sería un tablero exclusivo para Tajo Supremo Si quiero atacar solamente con poder No me interesa Estas casillas que me aceleran el sin movie Simplemente quiero atacar con Tajo Supremo Bien Por ese lado Ahora viene el tablero Que yo se lo recomiendo Sí o sí Si se sacan Ok Tengo una brusca Si ustedes tienen un tablero nivel 3 Pues este es el que yo les recomiendo Obviamente voy a renunciar a estas casillas Que son como una estafa Voy a eliminar estas de acá Estas de acá Voy a dejar estas Que entre más críticos peguen Más aumenta mi ataque Y voy a enfocarme en full sin movie Voy a meter esta de acá Voy a meter este full sin movie Y voy a meter obviamente La casilla que más me gusta Que es aumentar el acelerador de movimientos Y asegurar un golpe crítico Así que está muy bien Este es el tablero nivel 3 Lo veo muy balanceado ¿Por qué? Tengo para reducir el sin movie Mucho más rápido Tengo los sin movie potenciados al máximo Tengo para aumentar mi ataque Con cada golpe crítico que golpee Y también tengo para que Tajo aéreo pegue sin cesar Este es el tablero que yo recomiendo Si o si Y que hermoso Pero hermoso Que me queda 60 de 60 Entonces queda esta hermosa plantilla Que la tengo acá Es muy hermosa Le he presentado tablero nivel 1 Que es súper básico Eso lo puede hacer cualquiera Nivel 2 sigue siendo básico Carantoña se parece mucho a nivel 2 También tengo el nivel 3 Que es tajo supremo Basado en tajo supremo Solamente para atacar con metálicos Pero ustedes pueden hacerle sus ajustes Y el último Que es el más recomendable de mi parte Que es el full sin movie De igual forma Ahí están las acciones Espero que le vaya muy bien En este nuevo ranking mundial Y a darlo todo Vamos a pelear con los chiquitos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!